Conjuntivitis 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 Brevemente recordemos las partes que conforman al ojo. En su región posterior encontramos la coroides, la retina y el nervio óptico. Por otro lado, hacia anterior encontramos la córnea, la pupila, el cuerpo ciliar y el lente. Es justo este lado del ojo que se afecta durante la conjuntivitis. Conjuntiva 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 Conjuntivitis Conjuntivitis Dentro de cada una de estas etiologías se agrupan varios padecimientos. En este sentido, la conjuntivitis alérgica incluye a la queratoconjuntivitis atópica, la conjuntivitis alérgica estacional hiperene y la conjuntivitis primaveral. En el caso de la conjuntivitis bacteriana, en este grupo se contempla la conjuntivitis bacteriana gonocócica y no gonocócica, además de la conjuntivitis causada por clamidia. Sobre la conjuntivitis viral, las más representativas son la conjuntivitis adenoviral, la conjuntivitis herpética y la conjuntivitis por molusco contagioso. En el apartado de la conjuntivitis mecánica, irritativa y tóxica se incluye a la conjuntivitis relacionada con lentes de contacto, la conjuntivitis química y la relacionada con medicamentos. Por último, la conjuntivitis inmunomediada representa un conjunto de padecimientos muy raros, sin embargo puede haber conjuntivitis asociada a penfigoide o la enfermedad del injerto contra el huésped. De todas las etiologías que se acaban de mencionar, en más del 80% el agente causal es un virus, enseguida otro 40% de las conjuntivitis son de etiología alérgica, en tercer lugar queda la conjuntivitis bacteriana. A su vez de todas las conjuntivitis por virus, en más del 90% se deben al adenovirus. Sobre la conjuntivitis bacteriana, ésta puede deberse a neumococcus, estafilococcus, moraxela o a hemofilus. Por sólo mencionar algunos. En cuanto a la conjuntivitis viral, ya se mencionó a los agentes principales, siendo estos el adenovirus, el virus del herpes y el virus de Epstein-Barr. De la conjuntivitis por adenovirus, la enfermedad puede manifestarse como una queratoconjuntivitis epidémica, la conjuntivitis folicular y la conjuntivitis inespecífica. Sobre la conjuntivitis relacionada con lentes de contacto, son varios los factores que pueden contribuir a la aparición como el reemplazo infrecuente, el uso prolongado durante el día o incluso dormir con ellos, una mala higiene, el uso de soluciones que a menudo contienen químicos irritativos, además de una mala técnica de colocación y retiro del lente. Por su lado la conjuntivitis mecánica puede tener como antecedente el síndrome del párpado flácido o la laxitud del párpado superior. La conjuntivitis tóxica muy a menudo se asocia con el uso de fármacos tópicos para el glaucoma, antibióticos o antivirales. En la fisiopatología alérgica vale la pena hacer un breve recordatorio de la secuencia de eventos que desencadenan esta enfermedad. Primero, el agente que inicia esta secuencia son los alérgenos, estos muy a menudo son partículas de polen, polvo o contaminantes ambientales. Cuando los alérgenos son reconocidos por las células dendríticas enseguida inicia la presentación a los linfocitos Tc de 4 vírgenes que después maduran a linfocitos Th2. De manera directa estos linfocitos puede liberar interleucina 2 que a su vez puede estimular a los mastocitos para liberar histamina, esta última es la principal responsable de las manifestaciones clínicas, incluido el prurito y la secreción. En otro camino, el linfocito Th2 también libera interleucina 4 que contribuye a la diferenciación de los linfocitos B plasmáticos productores de anticuerpos. Adicionalmente el linfocito Th2 también produce interleucina 5, una citocina que recluta y estimula a los eosinófilos. De estas primeras interacciones ocurre una producción de abundantes inmunoglobulinas de la clase IgE. Estos anticuerpos se van a unir a la superficie del mastocito, después de este acontecimiento el mastocito queda cebado y predispuesto para liberar citocinas e histamina al primer contacto que tenga con el alérgeno. El efecto final de dichos mediadores será la estimulación de los epitelios y las células caliciformes para producir moco e irritación y prurito. La presentación clínica de cada una de las etiologías de la conjuntivitis puede aportar datos muy sutiles para diferenciar entre una causa y otra. De la conjuntivitis alérgica muy a menudo su presentación es bilateral acompañada de una secreción mucoidea viscosa y un intenso prurito. Este último sería el dato que aporta la mayor orientación hacia este diagnóstico. Adicionalmente este tipo de conjuntivitis generalmente sigue un patrón estacional y el paciente cuenta con los antecedentes de alguna atopia o asma. Por su lado la conjuntivitis bacteriana puede manifestarse como una enfermedad unilateral o bilateral asociada con sensación de ardor o cuerpo extraño en el ojo, suele haber afección de párpados y la secreción oculares abundante y purulenta. Además podría ir acompañada de un cuadro de otitis. Especial atención merece la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, esta patología es causada por Neisseria, se destaca por una secreción purulenta, edema palpebral y linfadenopatías preauriculares. En este contexto la evolución suele ir de 12 a 24 horas. La conjuntivitis por clamidia se expresa con una secreción fibrosa acompañada de penús corneal y infadenopatía preauricular y adicionalmente está relacionada con una enfermedad de transmisión sexual y afección urogenital en la mayoría de los casos. Acerca de la conjuntivitis viral, su etiología más frecuente es el adenovirus, particularmente esta conjuntivitis puede empezar con una afección unilateral que después se propaga al otro ojo, la secreción suele ser acuosa o transparente, se asocia con ardor y sensación de cuerpo extraño, además puede haber infiltrados corneales. Adicionalmente también puede haber linfadenopatía retroauricular. Este tipo de conjuntivitis es la más infecciosa, por tal motivo debe interrogarse acerca del contacto con alguna otra persona que haya tenido sintomatología parecida. Revisemos las pistas que pueden servirnos para distinguir una conjuntivitis de la otra. Los síntomas sistémicos suelen ser ausentes en la conjuntivitis bacteriana, sin embargo en la conjuntivitis viral podría ir precedida por un pródromo viral seguido de adenopatía, fiebre, faringitis e infección del tracto respiratorio superior. En cambio la conjuntivitis alérgica podría coexistir con irritación nasal, estornudos y sibilancias. El prurito por su lado va a ser la principal queja de la conjuntivitis alérgica. La secreción ocular de la conjuntivitis bacteriana suele ser amarilla, blanca o verde, en el caso de la conjuntivitis viral a menudo es acosa con hebras de moco y en la alérgica esta es acosa. Finalmente la apariencia conjuntival puede ir de rosa a rojo en la conjuntivitis bacteriana y viral pero en la alérgica el color es menos intenso, siendo frecuentemente de un color rosado. Una vez que los datos clínicos nos apuntan hacia una etiología específica, el siguiente punto es decidir si será o no necesario un estudio complementario. Para una conjuntivitis alérgica es suficiente con los datos clínicos y no amerita estudios adicionales. En la conjuntivitis bacteriana, si se pensara que Neisseria es el agente causal será de utilidad un cultivo y tinción de gram para un diagnóstico definitivo. Sobre la conjuntivitis viral aunque hay recursos de laboratorio como la PCR y el cultivo celular su utilidad queda limitada al contexto de la investigación, además sus resultados pueden requerir mucho tiempo para ofrecernos algún beneficio. De la conjuntivitis mecánica, de igual forma, el diagnóstico será totalmente clínico. En la clínica será importante identificar los datos de alarma que ameritaría un envío inmediato a un segundo nivel. Estos datos son el antecedente de trauma como un traumatismo craneoencefálico, la comorbilidad con una enfermedad reumatoide, el uso crónico de lentes de contacto, un dolor desproporcionado, la pérdida visual, sensibilidad a la luz o irregularidad de la pupila, por mencionar algunos. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras entidades clínicas como el ojo seco, la blefaritis y la episcleritis. El ojo seco se distingue por ser un padecimiento crónico, bilateral con predominio en el género femenino, en este contexto la prueba de la rotura de la lágrima es de menos de 10 segundos. La blefaritis suele presentarse con vasos telangiectásicos en el borde del párpado. Finalmente en la episcleritis generalmente no hay secreción y se presenta de manera unilateral. El tratamiento de cada conjuntivitis puede variar. En el caso de la conjuntivitis alérgica leve se considera así a la conjuntivitis que se acompaña de ojos rojos, llorosos, plurito, de presentación estacional y que a menudo responde a las medidas de apoyo, para este caso es suficiente el empleo de lágrimas artificiales como la hipromelosa y el uso de compresas frías. Una conjuntivitis alérgica moderada se manifiesta con los mismos síntomas anteriores pero que no responde completamente a las medidas de apoyo, para este caso es necesario recurrir a los antihistamínicos y los estabilizadores de los mastocitos como el cromoglicato de sodio oftálmico y la nefasolina. O bien se pueden emplear por vía oral oratadina o cetiricina. En una conjuntivitis alérgica grave, se considera así a la conjuntivitis recurrente que a menudo afecta la mayor parte del año y que se asocia con mayor inflamación. A este grado será necesario el empleo de las mismas opciones que ya se han comentado pero es posible agregar corticosteroides tópicos y aines como el diclofenaco oftálmico. Para estas circunstancias lo ideal será que el manejo lo realice un oftalmólogo, tomando las precauciones del uso de los corticosteroides ya que estos pueden empeorar el glaucoma o favorecer el desarrollo de cicatrices y úlceras corneales. En una conjuntivitis bacteriana de leve a moderada pueden emplearse antibióticos tópicos de amplio espectro por 7 días. Como opciones tenemos a la citromicina, la eritromicina o la neomicina. En el caso de una conjuntivitis severa o sobre pacientes inmunodeprimidos puede considerarse necesario el uso de fluoroquinolonas tópicas como la ofloxacina, la ciprofloxacina o la moxifloxacina tópica. Si se sospecha en una conjuntivitis hiperaguda por gonorrea el tratamiento es similar al de una infección urogenital por este patógeno, se aplica un gramo de ceftriaxona por vía intramuscular en dosis única más a citromicina un gramo por vía oral como dosis única. Para una conjuntivitis por clamidia como primera línea puede emplearse a citromicina, doxicicina o eritromicina en adición a citromicina o eritromicina oftálmica. En el contexto de una conjuntivitis viral es suficiente el uso de antihistamínicos tópicos y lágrimas artificiales, sin embargo es factible el uso de corticosteroides o el uso del ganciclovir para el caso de un paciente inmunodeprimido. Sobre la conjuntivitis por lentes de contacto se debe indicar la suspensión temporal de los lentes por dos semanas, pero también puede añadirse un antibiótico si se sospecha en una infección bacteriana agregada. Para las conjuntivitis mecánica y tóxica es necesario el uso de lágrimas artificiales, la irrigación de los ojos o el uso de corticosteroides en casos particulares. Finalmente como medidas de prevención se debe educar al paciente para evitar la exposición a los alérgenos, el lavado de manos frecuente, evitar compartir objetos de uso personal y dentro de lo posible permanecer en casa y evitar la escuela, el trabajo y guarderías para evitar los contagios si fuera el caso de una conjuntivitis infecciosa.